La visita del presidente Luis Abinader al bastante reconocido e influyente miembro del PRM, Roberto Fulgar, hasta hace poco ministro de Educación, tiene una connotación política sí o sí. Y yo voy a explicar por qué, para que luego no se diga que es una exageración, que era un asunto humano. No, 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 no. Miren, si hay un quehacer en el ámbito precisamente de lo humano que resulta ser tóxico hasta la médula, es la política. ¿Y por qué? Porque el ejercicio de la misma conlleva somatizar el poder. El poder, entiéndase, es a través del quehacer político en el seno de una sociedad civilizada donde se llega a tener el poder en las manos. Pues usted dirá, bueno, en otros contextos, en otros tiempos históricos, el poder se obtenía a través del uso de la violencia. Bueno, pero en estos tiempos se hacen elecciones, usted dirá que es un simulacro, bla, 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 que es una cortina de humo. Ahora, lo cierto es que en las sociedades occidentales, en sentido general, el poder se obtiene a través del ejercicio de la política. ¿Y qué ocurre con el poder? ¿Y por qué es la política el ámbito más tóxico? Porque una vez usted obtiene el poder, una vez usted ha descubierto el placer de tener el poder en sus manos, pierde el filtro para todo, pierde el filtro bético, pierde el filtro moral, y con esto el norte de eso mismo, de lo moral. Y ya usted se convierte en una máquina que se programa para mantener ese poder sí o sí en sus manos. Y cuando usted llega a ese nivel, pues ya simplemente no hay lugar para lo sensible, no hay lugar para la consideración al prójimo. Todo comienza a ser visto como un simple mecanismo, un utensilio, un dispositivo, una herramienta para mantener el poder. Y eso opera en todos los sentidos. Si no, pregúntenselo a Michel Foucault. Pero bueno, entonces, ¿por qué va Luis Abinader a visitar a Roberto Fulcán? Yo les voy a pedir que pongamos lo humano en un tercer plano. Porque lo que se estaba jugando con el ex ministro de Educación no es poca cosa. Por un lado, desde la oposición se estaba intentando minar la reelección de Luis Abinader, maximizando un escándalo con Roberto Fulcán. Y esto es irónico porque cuando Luis Abinader destituye a Roberto Fulcán, se le arma un lío en el PRM. Porque el ex ministro de Educación es un elemento que está conectado con las bases. Luis se estaba creando potencialmente un enemigo político. Y a eso tenemos que sumarle a Guido Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Albulquerque. Él lo sacó del tren de gobierno. Pero eso no se iba a quedar así. Y ahí tenía dos frentes. El que quería la oposición y el que potencialmente estaba amenazando con el mismo Roberto Fulcán, ya ahí tienen dos. Lo tercero era la posibilidad de que a Roberto, al ex ministro, se le utilizara en un proyecto presidencial interno. Que si bien no iba para ninguna parte, debilitaría los intentos de reelección. Haciendo esto más difícil de lo que inicialmente se estaba calculando. Porque las variables iniciales eran solo Albulquerque y el doctor Gómez Mazara. Se da entonces el imprevisto de salud de don Roberto Fulcán. Y fíjense cómo ese tema fue incluso utilizado políticamente. No, que él está en otra cosa, que eso es mentira. O sea, él está colaborando. Fíjense lo que se dijo. Y cómo todo o gran parte de la población o de la opinión pública le entró a eso. Y difundió el tema. Entonces, ya ahí tenemos suficiente para saber que usted es un ser humano. Usted puede caer. Le pueden pasar muchas cosas. Pero en la política y en el juego de poder, todo se mide en función de eso. Del poder y punto. Pero para que usted me comprenda al vuelo, si es que le es difícil asimilar eso. Imagine que usted ocupa el lugar preponderante en la cosmovisión, en el universo de una mujer. Y usted está muy, muy encantado con esa idea de que esa mujer solo tiene ojos para usted. Pero un poco más adelante, usted se da cuenta que ya no es así y que ya hay no solo otra persona que la está agardeando, sino que para colmo, su mujer le corresponde, o quien usted entiende qué, le corresponde a esa persona. Usted no quiere compartir eso, o sea, usted no quiere compartir con otro el acceso a esa fémina. Así mismo opera el poder. No cabe en la mente de quien lo tiene que debe ser compartido. Eso es el poder. Le acabo de poner un ejemplo cotidiano. Luis Abinader va a visitar a Roberto Fulcar. Porque al menos internamente él necesita, oigan bien, necesita desmontar los ataques al ex ministro de Educación. ¿Y de parte de quién, bueno? De parte del Grupo de Santiago. De parte de Raquel Peña, de Manuel Estrella y de quien representa esos intereses, que es el ministro Ángel Hernández. Pero también mandarle un mensaje a Jenny Berenice, que tenía o tiene en pie una investigación a la gestión de Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación. Fíjense que Ángel Hernández está hablando de, digamos, de no solo Andrés Navarro, sino todas las gestiones de Educación en los últimos ocho años del PLD, pero también la gestión del propio ex ministro anterior a él, Roberto Fulcar. O sea, eso también estaba en agenda. Pero con esa visita, Luis Abinader manda un mensaje a todos esos elementos. Déjenme a mi, hasta hace poco incluso, asesor principal de campaña, director de campaña, déjenmelo tranquilo. No se metan con él. Esa es la razón de ser de la visita de Luis Abinader a el ex ministro de Educación. Ese es el mensaje, ni siquiera es metamensaje. Es un mensaje bastante claro. Déjenlo tranquilo. Dejen a este hombre descansar. Dejen a este hombre que pase este proceso. No me le traigan tormento. No quiebren su tranquilidad. Es político el asunto. Y, digamos, el ámbito humano suena grosero, pero queda en segundo plano. Bueno, ustedes verán cómo con esto se da el desmonte del ataque a Roberto Fulcán. Así de simple. Esa es la política. No tenemos que ver más allá de eso. No dude usted que a mediano plazo, en unos cuantos meses, usted vea al ex ministro de Educación integrado a la reelección de Luis Abinader. Porque si Luis Abinader se mantiene en el poder, el perfil del ex ministro de Educación es potable para otros cargos. No sería la primera vez que una figura política en República Dominicana, tras pasar por un proceso de bombardeo y ataque constante, logra reivindicarse. Y, caramba, la gente le da otra oportunidad. La política dominicana es así. Va y viene. Así que, esa es la lectura que tenemos que dar a la visita de Luis Abinader a don Roberto Fulcán. Un asunto de poder, un mensaje que hay que dar. Pongamos lo humano en segundo plano. No nos dejemos manipular por la sensiblería. Luis Abinader está en un proceso de reelección. Y él necesita neutralizar los malos ánimos que pueda tener Roberto Fulcán tras su destitución. Algo que es comprensible. Algo que es humano. Que no le haya gustado. Que no le haya agradado a Roberto Fulcán. No, que él entendiese en su momento que el presidente tenía que jugársela por él. Pero bueno, el mismo don Roberto tiene que saber cómo opera el poder en República Dominicana. Y tenía que estar dispuesto a coger ese tiro, estando en un ministerio que maneja tantos, pero tantos recursos. Señores, La Quinta Pata, estoy transmitiendo desde el set de La Quinta Pata, el nuevo proyecto de Resorte Media. Cinco micrófonos, aquí están Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera. ¿Y quién se me queda? Dije Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo. No, son cuatro, Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar a La Quinta Pata. Entren a La Quinta Pata, dejo el link aquí arriba para que, caramba, se agreguen y estén pendientes a los contenidos. Suscríbanse, apóyennos en este nuevo proyecto de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Nero Di Santos, TerraDal 3.0, Donde Se Cae el Show. También viene un proyecto de fitness por ahí. Así que atentos, que esto sigue creciendo.